¡Eso! ¡Vamos a bailar y gozar con Javi! ¡El poder del swing! ¡Javi! ¡Un beso! ¡Javi! ¡Feliz Navidad, mi amor! ¡Javi! ¡Toma el cana! ¡Un abrazo! Javi, ¿te pisé? No, no, nada para nada. ¿Sabes qué? Papito es de la casa. Ustedes lo saben que él cuando... ¿Cuándo papito? Echa para acá. Ya esnos, papo Cristian. ¡Ay, ya! Creo que te pasa. ¿Sabes qué? Te quiero mucho. Oye, muchas cosas buenas pasando con Carice. ¿Mirá? ¿Mirá? ¡Ahí, mirá! El único grupo musical que trae el trofeo. ¡Pero! ¡Pero! ¡Bueno, cogele el peso! ¡Oye! ¡Ah, Dios! ¡Mirá! ¡A que sepa! Esto de los premios Fox era música en Estados Unidos. Fox Music USA en Texas. Eso fue una de las cosas que nos trajo el 2015. Agradecido por este maravilloso año, Alexandra. ¡Qué bueno! Y, J, ¿cómo vas a compartir con este hombre en Tarima? ¡Cuéntame! No, esto es un vacilón. Gracias a Dios es muy profesional en lo que hace. Así que estamos muy agradecidos y no perdemos nunca. ¡Tenemos que arreglarlo! ¡Venga! ¡Tenemos que arreglarle algo! ¡Diga, dime! ¡Papito, qué vamos a hacer con los... Carice ya está! ¡Pam! ¡Eso es una marca registrada! ¡El poder del swing! ¡Amén! Pero entonces, yo le digo, ¿y tu nombre es Jay Seraki? ¡Papito, tu nombre es Ángel Pérez. ¡No! ¿Te vas a buscar un nombre más artístico? Este... El hombre suena como a carro, ¿verdad? Yo me voy a poner... ¡Papito Benz! ¡Papito! ¡Papito Benz! ¡Papito Benz! ¿Pu a qué quede? No, vacilando. Mira, tú sabes que el merengue ha pasado por diferentes etapas, papito. Y tú lo has vivido. De pronto están acá. De pronto, pues... Ha tenido sus tambaleos, pero de pronto como que vuelve a coger su empujoncito. Y me parece que el merengue está como que volviendo a posicionarse. ¡Pamén! En nombre de Dios. Nosotros por lo menos tratamos de hacer cosas innovadoras. Ahora mismo este tema que estamos promocionando, un tema navideño, decidimos mezclar tres géneros en un solo arreglo musical, utilizando la plena salsa y merengue. Eso es algo poco visto. Se preguntarán cómo es posible, y al principio suena como un disparate. Como que cómo se puede mezclar muchos géneros. Pero gracias a nuestro productor musical, Richard Marcel, pues se logró. Hemos un featuring con Mari Leida, la ganadora Idol, Luisito Carrión, Mr. Histeria Man, y Barreto, representando a la plena puertorriqueña. ¡Qué bueno! Mira, eso es una combinación. Pero no es estar agradecidos porque realmente somos uno de los grupos bendecidos. Hemos tocado durante todo el año y hemos estado, en la trayectoria siempre hemos estado tocando. Así que hay que estar bendecidos. Hace dos años bien bendecidos. Bien bendecidos, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Y a cada rato es la boba. ¿Qué es que está guiando a la boba de Carri? ¿La boba baja? Un chofer. Se llama papito. ¿No se hace un booster aquí a su? Otro papito, no. Ah, ¿verdad? No, lo que pasa es que yo soy bandeador designado. Cuando él está cansadito, pues yo le digo. Lo hacemos de todo. Nosotros somos boludosos, trabajarla. Alexandra. Ah, y llevar alegría al pueblo de Puerto Rico, a toda esa gente que nos contratan siempre. Hay veces que nos preguntan, papito, Carri, ¿usted no puede hacer un tema más? Yo le digo a los clientes, no. ¿Cómo que no? Uno no, le vamos a hacer tres más. Y así lo compras. Seguro. Y no porque se los va a cobrar. ¿Es serio? No, 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 el norte es servicio, Alexandra. Yo creo que después que uno se enfoque en la parte económica, en todos los negocios, todos los negocios, después que uno se enfoque en el servicio, en el cliente, en darle el máximo, lo demás vendrá por añadidura. Y yo puedo decir eso, porque papito, tú eres un tipo noble, bueno, agradecido, servicial. Este, tiene, pues sigo otro más. Sigue un poquito más. Mr. Dan, bam. Profesor Dan, bam. El mérito, eso yo. Mira, pero es que es verdad, es verdad, yo he trabajado contigo, papito. El profesor Dan, bam, no está bien. Y tú tienes, no, tú tienes una calidad humana bien buena. No, gracias. De acá, de estos switches. Gracias, Alexandra, ¿sabes? Esa es una cosa que nos distingue. Yo creo que en lugar de no estar buscándole la vida a las cosas negativas, tenemos que darle gracias a Dios todos los días por las oportunidades. Hay oportunidades que duran más que otras. Hay, 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 o sea, todos quisieran lo mejor, pero muchas veces, pues hay que trabajar con lo que Dios nos brinda y estamos conformes con la vida. Pero cuando dices que hay unas oportunidades que duran más que otras, ¿tú estás mandando una puya? No, chica, no, 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 no. Bueno, chicos, gracias por haber estado con nosotros y estamos pendientes. El 31 en el Hotel Intercontinental, lo demás que tenemos por ahí. Y agradecido, agradecido con el público por el apoyo. Un año, un año majestuoso, así que el próximo año nos veremos aquí. Adiós, ¿qué es lo que te pasa a ti? Bueno, ya lo vieron, gracias, gracias. Gracias, Alegre, te amamos mucho. Alegre, te deseamos un feliz año nuevo, muchas saludos, un nuevo año, mucha paz. Que todos tus proyectos sigan hacia adelante y que en el 2016 te deseamos... Una buena campaña. He dicho el nombre yo. Sí, eso puede haber estado con nosotros. Aplausos para la primera dama. Los quiero, nos vemos y nosotros seguimos gozando en Alexandra de la noche. Nos vemos mañana.